Y es que tu es mi locura, es que no tengo luna Y ahora me vas atrapando, me vas mirando Y es que yo tuve por venas a hacer Y así tienes todo en esta vida para gozar Baila que mi profesora, baila que mi amor Y baila que mi profesora, baila que mi profesora Y baila que mi profesora, baila que baila que mi amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!